Sí, muy bien. En la tarde de hoy nos encontramos con el señor Domingo de Ovaldía, él es presidente de la Asociación de Restaurantes de Panamá. Bienvenido a Panamá América, señor Domingo, y precisamente con usted queremos abarcar muchas preguntas, muchas inquietudes que ustedes también han manifestado. Tuvieron una reunión incluso con el viceministro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que nos explique o nos amplíe también un poco en qué consistió esta reunión que usted sostuvo con él y qué fue lo que le pudieron plantear para una pronta apertura de los restaurantes. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Mira, después de casi dos meses de estar solicitando una reunión para que nos hicieran el Ministerio de Salud y el Mitradel una evaluación de nuestras guías de apertura. La reunión se dio el día de ayer con el viceministro de Trabajo, el viceministro de Comercio e Industria, el director general del Ministerio de Trabajo y un alto funcionario del Ministerio de Salud. En esa reunión hicimos entrega de lo que la Asociación de Restaurantes cree que es necesario para la apertura en el momento que el gobierno nos solicite o nos dé la autorización para abrir. Eso son unas guías básicas por áreas de trabajo, llámese comedor, llámese cocina, etcétera, para que tengamos eso ya listo, al igual que el distanciamiento entre mesa y mesa, que es para nosotros fundamental en esta industria. Señor Domingo, sabemos que para ustedes, al igual que la mayoría de los panameños, obviamente, inaspirada a esta pandemia, ha sido muy difícil esta situación en cuanto a las pérdidas. ¿Cuánto más o menos usted no puede decir de que se han dado, pues, a causa, pues, de esta crisis económica que han vivido los restaurantes en Panamá? Mira, hablando con un poco de estadística, lamentablemente la estadística es un poco vieja, es 2018-19, en la ciudad de Panamá, el área de restaurantes presentaba unas ventas mensuales de 33 millones de dólares. En este momento no llegamos ni a 5 millones de dólares. Los restaurantes estamos vendiendo a un 20, a un 35% a través del delivery, El delivery no es una solución para nosotros. El delivery lo que nos ayuda es a tener efectivo para poder coayuvar con nuestros colaboradores, pagar la mercancía que utilizamos y pagar algo de lo viejo. Pero no es la forma de trabajar, lamentablemente es lo que hay ahora, y es por eso nuestro apremio a que nuestras reglas nos las digan rápidamente para que cada restaurantero sepa a qué se va, a qué espera, y tomar las decisiones ahora, si aguanta hasta cuando nos digan, o es preferible cerrar el negocio ya. Porque si nosotros no podemos vender en el salón o en las terrazas, en las ventas a través de delivery no van a ser suficientes para que nosotros podamos mantener un negocio. En ese sentido también, señor Domingo, ¿cuál es el balance también que se puede dar en cuanto a los despidos, que obviamente han tenido que darse en medio de esta crisis de la pandemia, y también de esos cierres de locales? ¿En un total aproximado que hay más o menos a nivel nacional, cuánto ha sido este cierre total o cierre de personas que por lo menos, de dueños de locales, de restaurantes que por lo menos han dicho, bueno, tengo a esperar hasta mediados de agosto o septiembre, pero si no realmente no sé qué es lo que voy a hacer. Un aproximado de este balance. Mira, es bastante difícil darte ese balance porque no todos están afiliados y no todos están censados. Yo te diría, me atrevo a hablar por el gremio mío, de que yo tengo ahora mismo un 95% que está abierto, hay un 5% que ya cerró, ¿no? Y otros están evaluando la situación. Una de las cosas que el presidente dijo el primero de julio era el financiamiento para las pequeñas, medianas empresas, y estamos esperando que esto realmente se defina, porque se habla mucho, pero no hay definición, y al no haber definición no sabemos a dónde recurrir, cómo van a ser las tasas de interés, si va a haber los primeros meses, no hay que pagar, etc. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas, tener la información para tomar decisiones dramáticas, porque la verdad... Y cuando veamos, hay otro Panamá, que va a haber mucho desempleo, de los 20.000 contratos que mandamos a suspender, yo creo que de casualidad habrá 3.000 personas trabajando, o sea, porque ahora tú puedes, lo que estás haciendo es trabajando con, por lo menos un cuarto de tu personal, sales exhausto como si hubieras hecho unas ventas fenomenales, y cuando vas a ver la caja que das, asustado de que las ventas no han sido así, pero es que ahora todo el esfuerzo es en sanidad, en que las cosas se hagan con mucha sanidad, para que los clientes que están utilizando el método de delivery y se sientan seguros. Ahora lo que estamos vendiendo es seguridad alimenticia, ¿no? Y eso cuesta un gran esfuerzo. También son costos adicionales, esta mascarilla, el gel, el alcohol, son cosas que no teníamos antes, y que ha incrementado los costos, fuera de que, como te dije, lamentablemente, el delivery no es una solución, pero sí, por lo menos, está dando un flujo de cada para poder pagar algunos gastos, y sobre todo al personal, que es lo que más nos interesa. En cuanto a esa reunión que ustedes sostuvieron con el viceministro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, señor Domingo, ustedes le expresaron también esta inquietud que tienen al no tener realmente las cosas, digamos, un tanto claras en cuanto a esos incentivos que ya mencionó incluso el propio presidente de la República, y si ustedes realmente están dentro de esos incentivos como parte de los restaurantes de aquí de Panamá. Correcto, eso se lo mencionamos, como te dije, para nosotros, el que se nos apure las reglas generales va a ser muy bueno, porque esto no es solamente para nuestra asociación, esto va a ser beneficiado todos los otros restaurantes, los grandes, porque es algo lógico lo que estamos pidiendo. Definitivamente, vuelvo y recalco, el distanciamiento de un metro lineal para nosotros es fundamental, ya que si esto es mucho mayor, pues tendremos que tomar decisiones heroicas, porque, como te dije, si no podemos vender dentro del salón y las distancias son muy grandes, pues tendremos mucho que cerrar puertas. Le agradecemos al señor de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes de Panamá, por esta entrevista. Le agradecemos, señor de Ovaldía, muchísimas gracias, y será hasta la próxima.